Hola, bienvenidos a nuestro canal de novelas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 74 de esta quinta temporada. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Rana. Pasan las horas y la vemos en la sala de reuniones con todos, reunida con los empresarios. Rana les expone sobre la idea de bajar los precios de los productos. Todos están en desacuerdo, pero Rana aún sigue con la idea y los empresarios se ven muy interesados. Rana les dice que espera que les vaya muy bien con este nuevo trato. Justo cuando están por firmar el nuevo trato, entra Humeira y Levent a la sala. Rana la mira y Humeira le dice que al parecer comenzaron sin ella. Rana le dice que están en medio de una reunión y que les permita continuar. Humeira le dice que primero tomará asiento. El empresario le pregunta a Rana quién es la mujer y Rana les dice que es Humeira Jactanir, la hija mayor de la familia Jactanir. Los empresarios se sorprenden y Rana les dice que normalmente ellos no se involucran en los asuntos de la empresa. Además, ella ya transfirió sus acciones, así que lo más seguro es que quiera visitarlos. Humeira le dice que no es así. Humeira le entrega un documento a Rana e inmediatamente ella empieza a leerlo. Humeira les dice a todos que lo que va a decir no tiene nada que ver con la reunión. Humeira dice que desde ahora las acciones de su madre, Maside Jactanir, le pertenecen a ella y la única autorizada para tomar decisiones es ella, de acuerdo al porcentaje de acciones que tiene. Rana solo la mira muy enojada y Humeira toma asiento en la silla principal donde estaba sentada Rana y le dice a ella que vaya a sentarse a otro lugar. Rana solo la mira muy enojada. El capítulo de hoy comienza con Humeira. Ella toma asiento y les dice a los empresarios que ella está al tanto de la propuesta irresponsable que les hizo Rana, pero lo lamenta, esa oferta ya no está disponible. Rana toma asiento y Humeira les dice claro que no se reducirán los precios. Los empresarios dicen que entonces no están interesados. Humeira les dice que esta colección llevó tiempo y mucho trabajo y hacer esa baja de precio los dejaría en bancarrota. Humeira le pregunta a Mahir si está en lo correcto y Mahir le dice que sí, totalmente. Humeira dice que además de eso, la posición de la empresa en el mercado no les permite hacer ese tipo de bajas. Prefieren mantener toda esa mercadería en el depósito que venderla a ese precio. Y si la empresa quiebra, al menos no perderán su dignidad. El empresario le dice que está tomando un gran riesgo y espera que más adelante no se arrepienta de esto. Humeira le dice que sabe bien eso. Ella los mira y les pregunta si acaso ellos no estuvieron trabajando juntos en el pasado cuando pasaron por momentos difíciles. Los empresarios solo la miran y Humeira les dice que si desean pueden seguir trabajando como antes, pero sin ningún tipo de baja de precios. Los empresarios le dicen a Humeira que ellos no son quienes los necesitan, sino ella es al que los necesita a ellos. Humeira les dice que confía en su producto y en su impacto en el mercado. El lanzamiento oficial demorará un par de meses más, pero lo harán. El empresario le dice que no diga eso. Eso no pasará mientras el nombre de su hermano esté ligado al contrabando. Humeira les dice que la verdad pronto saldrá a la luz y él estará libre sentado allí en esa mesa. Ella les dice que esa es una compañía familiar y nunca hicieron negocios sucios para conseguir dinero. Humeira les dice nuevamente que eso tardará un par de meses más, pero será un rotundo éxito y ella les dice que el trato solo se hará con las condiciones iniciales, sin ninguna baja. Los empresarios solo la miran y Humeira les pregunta si están dentro o fuera. Luego de un rato, los empresarios se van y Humeira aún sigue reunida con todos en la sala de reuniones. Asli y Birce le dicen a Humeira que están sorprendidas con su manera de afrontar esto. Humeira les dice que solo falta que ellos tomen una decisión. Birce le dice que al parecer ellos ya tomaron una decisión. Asli le dice a Humeira que Kerem estará feliz de ver cómo se está manejando la empresa. Humeira le dice que eso es lo que más quiere. Mahir le da la bienvenida a Humeira y le dice que entonces ella estará a cargo de todo desde ahora. Todos se ponen de pie y salen de la sala para seguir trabajando. Irrana se acerca a Humeira y le dice que la felicita por lo que hizo. Humeira la mira y Rana le pregunta dónde aprendió todo eso, ¿en la televisión? Humeira le dice que ella no es la persona inútil que todos piensan. Rana le dice que hasta el día de ayer ella estaba llorando en la rodilla de su madre por todo lo que le sucedió. Humeira le dice que ella arruinó todo, pero ahora ya no permitirán que le hagan más daño. Rana le dice que ella perdió todas sus acciones, pero ahora entró nuevamente a la batalla gracias a su madre. Humeira le dice que ahora ella está allí, eso es lo que cuenta y que las cosas van a cambiar. Rana la mira muy enojada y se va a su oficina. Humeira se va a la oficina de Mahir y empiezan a conversar. Mahir le dice que fue genial lo que hizo, llegó a tiempo y pudo cambiar las cosas. Humeira le dice que si no hubiera sido por él, Rana hubiera logrado su cometido. Humeira mira a Mahir y le agradece por todo. Ellos siguen conversando. Lo que pasó aquí es que Humeira estaba a punto de salir con Levent y en ese momento Mahir la llamó y le informó lo que estaba pasando. Humeira regresó a la mansión y le contó a su madre todo lo que estaba ocurriendo para que ella vaya a la empresa y evite eso, pero Macidel lo que hizo fue darle sus acciones a Humeira para que ella se haga cargo. Macidel le dijo muy claro a Humeira que ahora es el momento que ella se haga cargo de todo, en la ausencia de su hermano. Humeira abraza a Macidel y sale rápidamente de la mansión en dirección a la empresa. La escena cambia a la tienda de lanas. Vemos a Yulide, Safak y Emil Han. Emil Han ya perdonó a su madre por haberle ocultado que Tufan era su padre. Emil Han estaba recién recuperándose de la fiebre que tenía, pero aún así le pide permiso a su madre para salir a jugar con su pelota. Yulide le dice que no, ya que afuera está lloviendo y él aún no está recuperado. Emil Han le insiste y Yulide termina por aceptar. Esta le cierra la chaqueta a Emil Han y este sale con su balón. Yulide y Safak solo lo miran. Yulide le agradece a Safak por hacer que Emil Han le perdone. Safak le dice que no se preocupe, lo importante es que él ya está de regreso con su madre. Yulide mira a Safak y le pregunta si ahora él podrá perdonarla. Safak la mira y le dice que no piense en eso ahora. Ambos se miran y empiezan a sonreír. Safak se despide y se va a su casa. Recordemos que Emil Han, cuando se enteró que Yulide le había ocultado que Tufan era su padre, él se fue de la casa y se quedó en casa de Lemán varios días. Emil Han estaba decepcionado de Yulide y no quería ni hablarle. Safak conversó con Emil Han y logró que él pueda entender todo, que perdone a su madre y que regrese con ella. Safak entra a su casa y ve a Lemán y Alep sentadas en la sala. Él está muy sonriente y Lemán lo mira y solo le pregunta dónde está Emil Han. Safak le dice que Emil Han ya regresó con su madre. Lemán lo mira y le pregunta por qué dejó que ocurriera eso. Además, el niño ni siquiera quería verle la cara a esa mujer. Safak le dice que ella es su madre y lo ama. Lo que hizo, lo hizo por su bien. Safak mira a Lemán y le dice que si quiere puede ir a visitarlo. Lemán le dice que no, ya que no quiere verle la cara a esa mujer. Safak se pone de pie y se va a su habitación algo enojado. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Yulide y Emil Han en casa cenando. Ella le está contando la verdad a Emil Han y todo lo que pasó en el pasado. Yulide le dice que ellos tenían muchas discusiones y peleas en el pasado y en algunas ocasiones llegó a levantarle la mano él a ella. Emil Han solo la mira y le pregunta si está bien. Yulide le dice que ahora sí está bien y no se preocupe por eso. Emil Han le dice que si él en ese tiempo hubiera sido más grande, la hubiera defendido y no hubiera permitido que ese señor la agreda. Yulide le sonríe, le agradece y ambos siguen cenando. Nos vamos a la mansión y vemos a Macide, Humeyra y Kimet en la sala. Macide le cuenta a Kimet todo lo que ocurrió en la empresa con Rana, pero Humeyra pudo evitar todo con ayuda de Mahir. Kimet felicita a Humeyra por haber evitado esa situación y la felicita por tomar control de la empresa. Kimet realmente está enojada con todo lo que está ocurriendo. Ella se pone de pie, se va a su habitación y muy enojada dice que no sabe qué es lo que pasa con Mahir, qué es lo que está haciendo. Kimet solo se queda pensando. Ella se pone de pie, se alista y se va a buscar a Mahir a la empresa para pedirle una explicación por todo lo que está haciendo. El capítulo acaba con Humeyra. Ella sale de la mansión y se encuentra con Gulzum en la entrada de la mansión. Humeyra le pregunta si vio a Levent, pero Gulzum le dice que él ya se fue. Humeyra le dice que entonces irá al invernadero y si alguien pregunta por ella que les diga que está allá. Gulzum le dice que está bien. Humeyra está en el invernadero viendo sus plantas y pensando. Luego de un momento, Levent entra al invernadero y se queda mirando a Humeyra. Ella lo ve y le dice que le preguntó a Gulzum por él, pero ella le dijo que él ya se había ido. Levent le dice que estaba por irse, pero antes decidió echar un vistazo a los alrededores para ver que todo esté bien. Luego vio las luces del invernadero encendidas y fue a ver. Humeyra le dice que no tiene que preocuparse por ella. Levent se acerca a Humeyra tan cerca como si estuviera por darle un beso y le dice que siempre se preocupará por ella. Ambos se miran fijamente. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.